¿Se rey, go? Sí. Este joven es el suboficial de segunda, Jack Chihuala, agente policial de la comisaría de Huichanzao, quien fue atacado por un sujeto identificado como Brian Vásquez Obando, de 19 años, quien haciendo uso de un cuchillo, atacó al policía mientras atendía una denuncia en su contra por asaltar y realizar tocamientos indebidos a una joven. El hecho se realizó la noche del pasado 4 de agosto, en las inmediaciones de la urbanización Manuel Arevalo en el distrito de La Esperanza, cuando el agente se encontraba de turno. El joven policía fue llevado al hospital regional para ser atendido, pero fue dado de alta de inmediato, debido a que el corte no comprendió ningún órgano de su cuerpo. Su agresor fue puesto a disposición de la comisaría de Huichanzao.